¿Qué es el encuentro de este encuentro? ¿Qué es el encuentro de este encuentro? ¿Qué es el encuentro de este encuentro? ¿Qué es el encuentro de este encuentro de este encuentro? ¿Qué es el encuentro de este encuentro de este encuentro de este encuentro? ¿Qué es el encuentro de este encuentro de este encuentro de este encuentro? con qué dificultades nos veníamos encontrando, cómo estábamos formando, cómo nos estábamos formando nosotros en la formación, cómo estábamos abriendo nuestras puertas a nuestros contextos y territorios, cómo estábamos produciendo saber y conocimiento pedagógico. esto es lo que nos interesaba la verdad profundizar y además estábamos atravesados por una preocupación que a lo mejor creemos que no, pero que en principio fue como un desafío ahora nos damos cuenta que no pero con un con algo que en principio era un interés nuestro, que era que pasaba con las pedagogías nuestras, que pasaba con las pedagogías del sur o con las pedagogías latinoamericanas y queríamos encontrar un espacio también para ponerlas en escena para poder empezar a discutir con los colegas, con los compañeros ya no solo en las cátedras de pedagogía sino de manera más abierta por donde andábamos y la verdad es que digamos sin hacer referencia al contenido lo dejo para los otros compañeros o para Daniel en particular sin hacer referencia al contenido me parece que cumplimos con lo que nos habíamos propuesto con creces que fue un encuentro de mucho debate de mucho encuentro vale la redundancia de mucha discusión y que seguramente como en muchos otros eventos de este tipo nos gustaría más tiempo para pero creo que por primera vez no nos quedamos con ese sabor de que no discutimos lo que queríamos discutir porque no sé lo que en términos personales me pasa no no digamos no hay esta cosa de bueno muy lindo todo pero no nos faltaría discutir más y no tuvimos el tiempo y me parece que nos dimos esos tiempos siempre pueden ser más pero nos dimos esos tiempos y en este sentido la verdad es que quiero traer bueno la satisfacción de quienes estuvimos pensando esto organizando esto y concretándolo respecto de del tipo de encuentro que nos dimos sí yo me quedé con más ganas de seguir escuchando pero justamente porque hubo discusión yo tenía la sensación en los últimos encuentros que no me encontraba más que con lo que ya me venía encontrando o sea arreglábamos con el equipo de cátedra de la facultad bueno vemos en tal lugar y resultaba que era el pasillo de la universidad de la universidad el lugar donde podíamos encontrar creo que eso se logró creo que también fue un encuentro sustantivo que se conversaron se discutieron temas temas muy interesantes tanto para los equipos docentes de las cátedras de pedagogía y similares como en las jornadas de intercambio también es cierto que todo este acontecimiento estuvo atravesado por los sentimientos muy encontrados complejos tuvimos llanto también después de todo son los educadores y tuvimos mucha emoción y mucha tristeza muchos de nosotros y también la sensación al menos esta escuela tenía pocas horas cuando venía para la inauguración de que podíamos hablar que palabra poner y me parece que las hemos encontrado entre todos y eso también me parece que realza esta idea de los colectivos como un ámbito como un ámbito para pensar y también los colectivos como un ámbito para pensar al mismo tiempo la resistencia y la afirmación yo insisto con esto no solamente resistir sino seguir produciendo con vistas al futuro que creo que el horizonte futuro se construye en esta en esta doble dimensión que tal vez sea una misma una única porque pensar la resistencia sin sin propuesta resulta más difícil al mismo tiempo pensar elaborar pedagogías o propuestas de trabajo colectivo sin resistir a las formas efemónicas instaladas cristalizadas también resulta difícil no me voy a meter con los contenidos de la discusión porque sería bastante difícil sin las memorias en los lugares donde yo pude participar directamente la discusión fue muy rica fue muy interesante y también provocó lo que provoca o debería provocar la conversación si es que acaso es conversación que un que un discurso un pensamiento nuevo surgió y que ninguno de los que participaron en la conversación podía haber producido si no hubiese entrado en esa conversación se produjo algo diferente a partir de la puerta de cada uno y lo que no se significa que nos hayamos puesto de acuerdo insisto con este día me parece que estos acontecimientos y cuando uno plantea qué tipo de dispositivos para trabajar lo que hay que ponerse de acuerdo en todo caso es cómo las diferencias pueden emerger y cómo a partir de esas diferencias podemos pensar en una otra cosa que no lo hemos pensado antes así que yo celebro haber tomado la decisión después de bastantes discusiones de eludir las conveniencias individuales en algunos lugares y de propiciar y generar espacios para el escucha el diálogo la toma de la palabra el intercambio de palabras etcétera creo que que muy saludable hacerlo aún cuando se pierda una elección como la que para nosotros así que bueno espero que 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 todos nos vayamos de aquí un poquitito más fuerte como llegamos a mí me pasa eso me voy entusiasmado obviamente sigo preocupado por lo que vendrá pero al mismo tiempo participando en estos encuentros y en estas movidas que no estoy solo para lo que vendrá y eso me da alegría también quiero agradecer el laburo de los chicos de educación 1 y educación 2 los ascriptos los ayudantes que participaron con la parte linda y la parte fea del encuentro ellos se imaginaron con nosotros también como lo hacíamos pero se cargaron la mayor parte del laburo antes y durante el encuentro y las jornadas así que un reconocimiento para ellos sí no ningún reconocimiento especial en este sentido también para Claudia y Loyola y para Inés Capelacci que comandaron digamos un poco todos los plazos como vamos a seguir con los encuentros pasamos la posta por eso convidamos a subir a la mesa a las compañeras de Mendoza bueno muchas gracias Mariela de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en nombre de mi equipo que me acompañan mis colegas agradecemos la confianza la depositada en nosotras para para organizar el decimomrimero encuentro la confianza la responsabilidad enorme y vamos a subir con alegría también el trabajo porque bueno venimos participando desde hace unos años en estos encuentros y siempre hemos vuelto a Mendoza con por ideas con entusiasmo problematizado muy fuerte también pensando en qué hacer para para transformar para mejorar nuestras prácticas la intención es trabajar en conjunto tanto con los estudiantes como con las colegas de otras facultades que tienen cátedras de pedagogía dentro de la Universidad Nacional de Cuyo y también ya hemos estado atendiendo algunas redes para trabajar en conjunto con las otras universidades de Cuyo como pueden ser San Juan y San Luis nos parece interesante también abrir una perspectiva regional que se den vino a San Marino donde no vamos no 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 vamos a mejorar en esta tela pero sí pensamos recibirlo él no va no pasa cuando los vamos a recibir con tonada mandamos huyano cuyano un marco de la coordinera de los andes y y sí con un buen vino para festejar el encuentro porque creo que de eso se trata bueno es para nuestra provincia para nuestra institución particularmente por su historia, una oportunidad de dar lugar a las pedagogías emergentes, las pensamientos desde el sur, tal como hemos venido trabajando en este encuentro, plantear, entendemos que es necesario darle continuidad a esta modalidad de trabajo, de diálogos, de conversaciones, de análisis, de trabajar sobre algunas situaciones problemáticas, porque horizontalmente es como entendemos que se construye el conocimiento en pedagogía. Estamos comprometidas con la educación superior como un derecho y entendemos que esa es nuestra opción política y que tenemos que seguir trabajando desde ahí. Así que bueno, esperamos a todos y que salga bien. Gracias. Y también está en la mesa el doctor Pablo Pino, que es además de director del Departamento de Ciencias de Educación de esta facultad, también un pedagogo. Así que no olvides saludar desde la palabra. Bueno, hola a todos y todas. Voy a ser cortito, solo voy a hablar de este encuentro que se fue muy bueno. Yo pude darme unas vueltas por ahí, me pude acompañar desde la partida del martes por los hijos profesionales. Y también contarles algo que pasó, ustedes no saben qué pasó estos días. Uno de los motivos por el cual no pude estar hoy acompañándolos fue que estuve reunido con una buena cantidad de directores de Departamentos de Ciencias de la Educación de Universidades Nacionales, que están ahora aquí también. En algún lado apareció una moída este año de volver a juntarnos para los mismos espacios de encuentros de carrera y empezamos una primera reunión de directores. Y nos pareció una idea cuando se empezó a pilotes, por lo que no aprovechan y vienen a Buenos Aires para las cámaras de pedagogía. Y en algún lado fue una decisión también particular, porque en algún lado la pedagogía sigue siendo, todos somos pedagogos, siempre estamos a esto, digamos, pero parece que recuperar la idea de la pedagogía como estos saberes sobre la educación. Entonces cuento esto, quiero contar esto también, volver a recuperar el año que viene a llevar a cabo en la universidad de Córdoba. Nada más, fue un gran debate que cumpla hace 18 años, pero se hacen los encuentros, de ponerle nueva etapa, reload, o todas las nuevas series. Y nos parecía muy importante, digamos, en esta nueva constructura, sin duda, ¿eh? Pero, no, ¿sabes qué? Yo hago historia. Segunda temporada, nunca va a faltar el día de hoy, hubo una primera, hubo una, en la tercera, porque una vez nos juntábamos dos círueles, no números de la historia, porque siempre hubo una primera vez antes de la primera que hubo crees. Entonces siempre la nueva, Juan, por otro nombre. Siempre hay que decir, no hubo antes, hubo una vez, hubo una vez antes, digamos. No, siempre hubo una vez antes, siempre hubo una vez antes. No, 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 no. Tampoco voy a preguntarle, supongo que a todos nos cambió algo el domingo, estamos todos muy conflictados y todos no, supongo que lo estamos los días, si no me cabe la menor duda, pero sí me parece importante, no nos agarran, nunca, no, me acabo de decir siempre que la primera vez y nunca nada es igual. Efectivamente, no estamos igual que en otros momentos, las cosas son distintas, nos agarran con otros saberes, con otras posibilidades, con otras cuestiones. Generacionalmente nos agarran distinto. veo cara, veo muchas caras conocidas en algún lado, un abuelo, bienvenidos que bueno, como le dan a UBA que bueno que empezaron acá, que la jornada son aquí que estamos poniendo aquí veo muchas caras conocidas, de alumnos, gente y bueno, que han cruzado las generaciones de mismos distintos, tal vez para hacer las generaciones jóvenes esto sea increíble, para otros es muy grosso, pero sabemos que se vuelve que se puede, que se avanza que hay cosas para hacer y que bueno y que nos agarra bastante fuerte, si creo que es una cosa que sacamos, porque aquí es importante una declaración que vamos a firmar una buena cantidad de directores en realidad todo lo que tuvimos es nuestro fuerte repudio a las expresiones de Abel Alvino miembro de la Academia Nacional de Educación decidimos que es importante que las universidades nacionales nos posicionemos frente a la Academia Nacional de Educación y que dejen de demonizar una voz supuestamente autorizada, o sea, le cuento que vamos a sacar, hemos decidido por ahora firmar los directores de carrera que han estado con su nuestra firma, pero que después vamos a convocar a mostrar nuestro repudio a las bestiales, a croces definiciones no sé si se dice declaraciones por hacer educado de bestiales violaciones de los derechos humanos lo que ha hecho es violar los mínimos derechos humanos de este disque académico de la educación pero, digamos, y no puede dejar de ponerlo en serie con lo que estaba contando Miguel y la rápida reacción el día en la editorial de la Nación y la rápida respuesta de los trabajadores me parece que acá ya lo que hacer es no nos agarran los armados no nos agarran tan golpeados creo que inmediatamente ante cualquier rápido tengo seguro que al mismo esto hace seis meses que lo hubiera dicho digamos, creo que lo puede decir en el nuevo escenario o sea, hay que recordarle que el nuevo escenario no es el que es solo para sanar y demás bueno, está la pedagogía está bueno y me parece que, bueno que efectivamente todos somos pedagogos gracias por estar en la UBA gracias por los tres días y bueno voy a tener que ir a Mendoza suena el probado porque tomo menos pero voy a ser el lugar vale muchas, pero muchas gracias gracias